Música Maestro Debemos despedir a esa gente No tenemos que darles de comer De venir a las aldeas donde encuentren comida No hay necesidad de despedirlos Vosotros dadles de comer ¿Cómo? Hay miles de personas No podemos alimentarlas ¿Queda algo de comida? Solo tenemos esto Cinco panes de cebada y dos pescados Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú les dirías a los enfermos Sánense, sánense Tú les dirías a los enfermos Sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Se sanarán, se sanarán Tú les dirías a los enfermos Sánense, sánense 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 Y los enfermos se sanarán Y los enfermos se sanarán